continuamos en este campeonato de la liga china del calvo a estas horas de la tarde en el encuentro entre la alianza o la juntanza de amigos fútbol club con la real sobre dosis que están enfrentando este equipo verde van dominando está muy fácil para esta alianza de los equipos la real sobre dosis y amigos fútbol club este equipo le decían aquí por los profesionales hoy ya se fusiona con la real sobre dosis y están pues participando activamente en dos campeonatos en el campeonato de él el pachito y este la liga china del calvo el de pachito pero no se puede jugar por la lluvia la cancha quedó en mal estado al por el contrario acá en la liga china del calvo si se está jugando hoy en esta tarde de este domingo 25 de junio de 2023 con una temperatura de 26 grados centígrados una temperatura que es muy benévola con los jugadores la temperatura tranquila fresca con algo de viento después de que es un fuerte calor hace aproximadamente hasta hace una hora y como de costumbre nosotros grabando en haciendo lograr grabaciones para después pasarla por si lo decirte por si lo decirlo en el facebook por si lo decir en youtube y si lo decir es por ser facebook por el momento estamos en la contienda entre el equipo de los de la juntanza entre la red sobre dosis y amigos fútbol contra el equipo verde va dominando pues con amplia con amplio despliegue con superioridad el equipo zapote y le contamos que vamos a parar aquí para irnos a un facebook live por si lo es visible ya que estamos alternando grabamos un poquito y después hacemos directo para que no se nos aburra mucho la gente con vídeos tan largos como como estos y aprovechamos pues los en vivo para cuando hagan un gol paramos y volvemos y hacemos otro en vivo para que la gente pueda ver el gol hoy se han hecho en los otros partidos algunos espectaculares goles y que nosotros hemos registrado a través de si lo es visible fútbol en si lo es aroma de gol al marco se salvan vamos a ver